hola mucho gusto mi nombre es eduardo márquez son instructor de ferrari norteamérica en the collection estamos acá en homestead speedway para el trekking day oye vamos a hacer una vuelta rápida ahora con el ff la ferrari ff es una ferrari que tiene el motor v12 es la una primera ferrari la única que tiene tracción en las cuatro rodas tiene 651 caballos de fuerza un torque increíble que está disponible más de 70 por ciento está disponible a 1000 rpm entonces prácticamente a cualquier hora tiene el torque máximo del motor entonces un carro fantástico con la el cambio de siete marchas y estamos listos para hacerlo ahora vamos a empezar está un poquito que tienen mojado pero mejor todavía para enseñar cómo se trabaja el carro con la atracción integral todo hizo bastante auso de rally este año competir los x games de brasil con rally cross estoy haciendo también bastante cosas con las películas con stand driving entonces un poquito de todo que se puede ver cómo comentar la pista el carro es increíble que se puede ver cómo está la pista es un carro grande para la familia pero manera como se fuera un carro chico no mirada en cambio son precisos son bien suave la precisión que lo hacen los cambios es impresionante tiene una estabilidad muy grande mismo dentro de la curva mismo dentro de la curva se puede poner ahí mira se puede poner ahí mira se puede enseñar por eso que estoy haciendo diferente ya mira se frena muy bien los frenos muy grandes que tiene la frente el delante tiene seis pistones pistones mira atrás tiene cuatro bien mojado acá ahora mira va a sentir la tracción mucha estabilidad mira no tiene problema tengo ya casi 85 millas 100 millas sin problema yo no 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 yo tengo el tirando todo pero me siento todo pero también Mira cómo tiene la estabilidad, no se siente el carro haciendo en un movimiento, lo compensa con la suspensión electrónica, un sistema mucho más leve, específico de Ferrari, tiene una... Sí, el sistema es completo, propio de Ferrari, es muy leve, esa es la diferencia, se puede traccionar a cuatro rodas hasta 120 millas por hora, después de esto, regresa a hacer un carro de tracción trasera, y se queda como una Ferrari normal. Cuando necesita, está ya para ti, si necesita... Mira, fácil de manejar, mil levianos para 100 millas por hora. Sí, es bueno. Yo creo que el checker va a estar flotado aquí en un momento, pero enviáselo para mí, por lo tanto. Está bien. Tiene la configuración para manejar cuando está mojado también, que cambia todo, se queda más suave. Nosotros estábamos manejando antes con la configuración Sport, que se puede salir ahí un poquito trasera y hacer todo, pero con el manetino, el Wet, se queda más suavecito, puedes poner el pedacelerador temprano y no hay problema. Tiene todo, todo lo que viene acá, la distribución de peso, el motor, el cambio de tracción, el control de tracción, todo eso, todo eso viene de Fórmula 1. Entonces trae, no solo para velocidad, pero también para seguridad cuando está manejando. Esa es una de las cosas. ¿Hay alguien que entra en? A ver si necesita alguna cosa. No veo a alguien ahí en todo. Solo quiero ver si hay autos que no han entrado. Justo, esta. Si, puede. Solo para tidak. Yo habeo el color. Eso quêto que efforts al audilrón es como entrar al這個罪 hops. Yo tuve todo el color. Lo que faut dar a tu mirada es cómo entrar en la pista. Lo que haremos ada a los hacia delar y hacia del motor. Los hacia del lado y hacia del camino. Lo que haré. Pues bueno.. Aquí estamos. Solo un poquito para enseñar, pero tiene mucho más. El carro tiene tanta tecnología, tiene tantas cosas. Es un carro bellísimo que se puede usar para todos los días, pero también puede usar la pista, puede usar para viajar. Entonces es un carro completo. Ese es lo mejor de EFM. ¡Suscríbete al canal!